Música ¡Gracias! 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 Una nera chiquitita va barriendo la veredad, donde va a dormir con mami, con la luz que queda a pescara. ¡Gracias! Pasa familia completa, como caro de los pruebas, ya no buscan ilusiones. ¡Sorfao ven y maneras! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuando salga el sol Brillarán tus ojos otra vez Y cuando falta pa' que salga el sol Deberé saber perder el amor Y no just, no just, no just, no just ¡Gracias! 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 Y cuando falta pa' que salga el sol Eso depende del amor Si hay que ir yo, si hay que ir yo Si hay que ir yo ¡Buenas noches! ¡Mari, mari, pulaniel! ¡Mari, mari, compuche! ¡Mari, chetaín, chine! ¡Segulá, hua, sculeto, haín! ¡Huevo, haín, pucola, mapú! ¡Marinche y huevo! ¡Huevo, haín, pucola, mapú! Una vez era feliz aquí Río azul, valles, montañas y el frío del sur Caminar con mis ovejitas Y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va Pero ayer ya no pude pasar Un cartel, no sé qué cosa de la propiedad Y esos señores Hoy sentí a la maestra Decir Decir Que traerá Mucho trabajo Para los papás Para los papás ¡Mentira! 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 en un barco muy escuro, en la panta, en la policía, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos papuches, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí.